...en la escena. Julio, pero... Félix, usted tiene que ver el video, Félix, porque no se entendería de otra manera. Julio, pero no... Pablo Bolívar, con el patrocinio de Osterizer. No es solo de ese género, Julio. De todos los géneros, salsa, samba, todo. No, no, es que no queremos probar con lo que probamos el viernes, quedamos... Así es de que Laura, por favor, su invitado, después nos explica por qué le gusta tanto esta canción que habla del amante, ¿no? Bueno, y Julio, queremos saludar especialmente a Nicky Jam, y pues no solo por los premios que se ganó en la última edición de los Billboard Latin Music Awards, que se llevó seis de los nuevos premios por los que competía, y además también porque se ganó el premio al artista latino del año. Y pues quería preguntarle, Nicky Jam, y darle la bienvenida a la W, ¿qué sintió cuando ganó todos estos premios? Saludos, saludos a todos, primero que nada. Bendiciones para todos y gracias por todas esas cosas bonitas que están diciendo de mí. ¿Qué puedo decir? Siempre ganar su premio es una bendición de Dios y demuestra el fruto de lo que uno cosechó, de lo que uno trabajó y sudó, y no hay nada más gratificante en la vida que ver que uno trabaje por algo y se ve como uno lo planeó y como uno quiso. Entonces, estoy muy agradecido de ver que los trabajitos que he hecho con tanto esfuerzo, la gente son agradecidos con mi música, con mi trabajo y que les gusta. Nicky, pues como lo decía Julio ahorita, a usted lo sentimos como colombiano, pero es precisamente porque usted volvió a resurgir precisamente en Colombia y pues en su canción El Ganador, que está pegando mucho ahorita. Usted le da las gracias a Colombia, al país, por haberlo recibido. Y le quería preguntar, ¿por qué eligió usted a Medellín para empezar de nuevo? Y pues, ¿cómo fue este nuevo comienzo? Bueno, yo te diría que Colombia, para los que no saben, es la cuna del reggaetón, específicamente en Medellín. Mientras el género del reggaetón había decaído a nivel mundial, la esencia se mantenía en Colombia, entonces eso suma a que yo pues había trabajo en Colombia y yo he estado en un momento muy difícil de mi carrera que necesitaba mantener a mi familia y tenía que trabajar. Y pues se me dio a hacer un show en Colombia y me di cuenta de en Medellín cómo a la gente le gustaba la música y no tenían esa mentalidad de que, no, él es un cantante ya viejo, él es un cantante que ya no se escucha, ¿no? El respeto que había hacia Nicky Jambe en ese tiempo era increíble. Yo estando en una caída en mi carrera y me decían que era una leyenda, que me querían mucho, me dieron mucha moral, aparte de eso, yo hacía mi showcito por ahí en las discotecas porque cuando yo estaba en mi mejor momento en mi carrera no tuve la oportunidad de ir a Colombia, entonces prácticamente aún siendo mi tema viejo, como dicen por ahí, era como algo nuevo en Medellín, la gente ver a Nicky Jambe por ahí cantar en discoteca, en bares, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que Colombia tenía más de 65 millones de habitantes y me di cuenta que si uno pegaba una canción nacional en Colombia uno iba a tener muchos views en YouTube y se me ocurrió la... pues me dio con que tenía que pegar un tema nacional en Colombia para tener bastante view y si tenía bastante view iba a poder rebotar a los otros países y me iba a funcionar, entonces esa fue la primera misión, pegar una canción nacional en Colombia. Empecé con una canción que se llama Piensa en mí, luego saqué curiosidad, luego Juego Prohibido, luego Tu primera vez, luego hice varios remix con artistas del patio de Colombia y hasta que saqué el tema voy a ver que fue un hit mundial, luego Travesura, luego Perdón, etcétera, etcétera. Aparte de todo esto, me enamoré de la cultura colombiana, me enamoré de la música folclórica de Colombia como el vallenato y me sirvió para mejorar como compositor y escribir algo y traer algo totalmente nuevo a la mesa en cuanto a lo que le estaba escuchando el reggaetón, la gente ya estaba acostumbrada a lo mismo, ven y bailame, ven y sedúceme, etcétera, etcétera, ya yo estaba hablando que cosas como que será que te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así, cosas que no se escuchaba en la letra de un reggaetonero. Niki, ahí estamos escuchando la canción El Ganador y pues a mucha gente le impresionó esta canción porque nadie conocía su historia y usted ahí la resume como lamentablemente cayó en las drogas, en el licor, su detención en la cárcel y pues cuenta que no tenía ni un peso y le tenía que pedir prestado a su hermana y pues como Colombia precisamente le abre las puertas y ahora es usted el artista del año y graba películas con Vin Diesel. ¿Qué le han dicho de esta canción? ¿Cómo surge esta canción? Pues yo simplemente un día estaba sentado y estaba analizando los logros míos y le estaba diciendo a los amigos míos que parece un sueño, que de verdad que no podía creer lo que me estaba pasando y se me ocurrió la idea de escribir algo como, como hacer una canción donde yo explique que parece un sueño todo lo que me está pasando y explico gráficamente todo lo bueno que me ha pasado cuando tú escuchas la canción al principio tú piensas que soy yo presumiendo de lo que tengo que es lo que típicamente se escucha de un rapero y un reggaetonero y luego en la segunda estrofa de la canción te das cuenta que es todo lo contrario antes de mostrándote mira todo lo que tengo pero mira todo lo que tuve que pasar para llegar a esto mira todo lo que tuve que sufrir las lágrimas de sangre que boté y entonces de eso se trata la canción es simplemente, como usted dice es una historia resumida de lo que es Nicky Jam y solamente es un poquito de lo que es Nicky Jam porque cuando vean la serie de mi vida que va a salir muy pronto van a saber todo lo que pasé yo en mi niñez y toda mi vida y por qué Nicky Jam hoy en día es Nicky Jam es mucho más de lo que sabe la gente es mucho más de lo que la gente se imagina y sí, claro, cada persona tiene su historia pero esta es la oportunidad de que sepan la historia de Nicky Jam Nicky, usted mencionó ahora el tema del folclor colombiano que se enamoró de esta música nuestra y el fin de semana pasado estuvo justamente en el Festival Vallenato en ese concierto cantando dijo que estaba enamorado de esta música y que venían grandes sorpresas ¿qué nos puede adelantar de esas sorpresas que vienen con los artistas colombianos? yo siempre trabajo con Silvestre y pues Silvestre y yo hablamos hace como en los Billboard y venimos con un plan de una canción que yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo y es algo, esta vez un poquito más romántico se diría, la otra canción era un poquito más de rumba pero a mí me encanta el vallenato me encanta todos los vallenatos desde el más corroncho como dicen por ahí en Colombia hasta el más romántico me gustan las letras, las historias el sentimiento que les da y creo que eso fue lo que me dio mi esencia en el reggaetón porque traje un formato totalmente diferente a lo que la gente estaba escuchando que viene siendo el pregón los coros cantados, gritados y eso es un formato muy de vallenato entonces lo traje a la mesa del reggaetón y me dio una esencia totalmente diferente a lo que la gente estaba escuchando en el reggaetón Niki, yo le cambio de tema porque sabemos que usted era ese primer artista urbano en el que pensó Luis Fonsi para grabar Despacito ¿qué pasó? ¿se arrepintió? ¿por qué no hizo parte de este gran éxito musical? no, 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 no me arrepentí nunca en la vida no, la disquera simplemente pensó que no era la mejor movida porque salía el amante entonces querían esperar o sea, la idea era sacar el tema con Fonsi después de sacar el amante pero Fonsi no podía esperar tenía que sacar su tema ya y era entendible porque ya estaba loco por sacar su música entonces acudió a Yankee o sea, no es cuestión de arrepentimiento ni problema ni nada Fonsi es mi pana es mi hermanito simplemente que no se nos dio si me entiendo o sea, el medio grabé el tema el tema estaba listo para salir y la disquera dijo mira, a ver si pueden hablar con Fonsi para que espere por lo menos cuatro o cinco meses más después de que sacamos el amante para no competir contigo mismo al final terminamos compitiendo como quiera porque obviamente la canción salió y es un fenómeno grandísimo pero nada mi alegría por Luis Fonsi que de verdad que ya hacía falta Luis Fonsi en la movida y ya tienen a Luis Fonsi para largo y ahora estamos trabajando otros temas que venimos por ahí porque yo soy un fan de Fonsi de hace muchos años y no desde ahora estoy hablando de hace 15, 16 años atrás y es por eso que nos sentamos en la canción no tiene que ver nada de negocio es pura amistad puro respeto y por eso fue que nos salió o sea, no fue un problema no fue un dilema simplemente fue cuestión de tiempo Fonsi dijo bueno, pues está bien pues yo voy a sacar el tema entonces ahora con Yankee y luego sacamos otro tema y ya oiga, Niki Yan el reggaetón es cierto que muchos lo tildan de machista pero pues también ha evolucionado mucho a través de los años hoy en día usted cree que ya el reggaetón dejó al machismo es decir se la pongo de esta manera ¿cuál es la representación máxima de este género hoy en día? ¿una canción como Cuatro Babies de Maluma o otra como otra vez que es más romántica de Zion y Lennox con J Balvin? pues es que como me da risa como tú dices eso porque Cuatro Babies no es reggaetón entonces ya automáticamente tiene que sacar ese tema de 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 la conversación de de la cuatro babies un trap y si y si no sabes la diferencia entre el trap y el reggaetón es muy es muy grande la diferencia hay un espacio bien grande el trap es un rap es un formato diferente es un ritmo diferente es un sonido diferente el reggaetón es un sonido totalmente diferente entonces para que el trap y una canción de Cuatro Babies sea la representación del género del reggaetón se oye como muy gracioso se oye como algo que no tiene es como tú le dices una salsa la canción de salsa es el es la cara del reggaetón o sea totalmente no tiene nada que ver nada nada Cuatro Babies es un trap Maluma es un trap con cuatro muchachos que cantan trap y me gusta que ahora estemos en el programa para que aclaren trap es trap reggaetón es reggaetón trap es trap reggaetón es reggaetón trap es un sonido de rap con un una función totalmente diferente a lo que es reggaetón el reggaetón es melodía es percusión es otro sonido totalmente diferente que sean urbanos esos son otros 20 pesos si son urbanos pero son dos tipos de música totalmente diferentes entonces que quede claro Maluma sí es un artista urbano que canta reggaetón y en esta ocasión sí es un trap pero me gusta aclarar esto y no lo digo lo digo en el buen sentido de la palabra sin ánimo de ofender claro está para que la gente entienda que trap no es reggaetón reggaetón es una cosa totalmente diferente mi respeto para la gente que haga trap cualquier tipo de música pero lo mío es reggaetón yo canto reggaetón y la música que representa reggaetón hoy en día son las canciones como el amante el pectón este ahí vamos este la canción de Luis Forzi este despacito etcétera etcétera esos son los temas que representan reggaetón de que hay canciones de reggaetón que permiso canciones de reggaetón que hablen de cosas que no tienen que hablar hay muchísimas muchísimas canciones solamente quiero aclarar mi corazón sin ánimo de ofender ni 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 quien el buen sentido de la palabra gracias por la explicación y yo quiero que usted nos cuente sobre ese dúo que si se viene con Shakira porque no se pudo desde Luis Forzi pero se viene pronto una canción con Shakira cuéntenos un poco sobre eso el dúo con Shakira es algo espectacular porque Shakira se metió en el mundo mil de reggaetón si me entiendes por ejemplo la canción que hizo Shakira con Maluma que me gusta muchísimo es un poquito más danzal un poquito más reggaetón donde se encontraron 50 y 50 donde los dos pues no nadie se metió para el mundo de nadie sino que se encontraron a la mitad esta canción de Niki Yami y Shakira Shakira se fue por reggaetonera y quedó muy bacano muy bacano la canción Niki quería preguntarle por qué le dedica uno de sus premios más recientes a Venezuela al pueblo de Venezuela qué es lo que sabe de lo que está ocurriendo allí cuál es su opinión y cuál es su mensaje para quienes ahora están protestando en las calles contra lo que llaman una dictadura bueno yo te digo a ti saber exactamente lo que está pasando en Venezuela tendría que ser uno venezolano para saber exactamente lo que está pasando y vivir en Venezuela y saber la trayectoria de Venezuela eso exactamente no puedo saber pero sí sé que hay gente muriéndose gente pasando hambre gente que no tiene comida gente que tienen que hacer largas filas para poder comprar un papel de inodoro gente que simplemente lo que están buscando es paz y están siendo avaliados en las calles y lo único que pido es que el país tenga justicia y que vivan como los demás países ¿me entiendes? algo normal y es por eso que le dediqué el premio a Venezuela porque sé que están sufriendo y están pasando hambre tengo empleados venezolanos que me dicen todos los días por lo que están pasando y por lo que están sufriendo y me tocó mucho lo que le está pasando a Venezuela y tanto así que mantengo presciente a lo que está pasando que sé exactamente lo que está pasando y que puedo hablarte no porque lamentablemente tendría que ser venezolano vuelvo y te repito o tendría que ser alguien que estudie lo que está pasando en Venezuela y ahí sí no te puedo decir pero por eso le dediqué los dos pues Niki como venezolana se lo agradezco y le cambio la pregunta porque quiero hablar de cine porque ahora acaba de tener una participación especial en la película de XXX junto a Vin Diesel y la mujer más bella del universo Ariadna Gutiérrez ¿cómo fue esa experiencia? fue increíble el mero hecho de trabajar tú a tú con Vin Diesel y actuar con Vin Diesel es increíble y no estamos hablando de una actuación de hola ¿cómo estás? y me fui y nos estamos hablando de un tú a tú con él de varios minutos discutiendo sobre un negocio y fue mi primera mi primera mi primer trabajo de actor y todos dijeron que fui un natural que me quedó muy bien estoy muy contento con 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 la aceptación del público en cuanto a la película ya tengo otras ofertas ya estoy trabajando otros proyectos de cine están haciendo una serie en Miami que se llama Miami Vice y voy a estar en la serie también de Miami Vice que es una serie clásica de los 80 y nuevamente lo van a traer ya me están entrando más casting y más casting para películas el problema ahora es tener el tiempo para poder grabar en películas y también hacer la música porque obviamente no se lleva mucho tiempo y lo que me ha ayudado mucho es que soy bilingüe y soy te podría decir el primer reggaetonero bilingüe que habla perfectamente el inglés entonces por eso han podido sacarme muchos partidos y han podido meterme en muchos de los proyectos porque muchas veces han habido muchos artistas grandes en el género de reggaeton pero no sabían inglés entonces no podían darle más papeles y tener más libertad para coger más papeles dentro de lo que es una película pero gracias a Dios eso no ha sido mi caso y mi misión es hacer una película al año este esa es la meta a mi Nicky usted ha sido parte de la historia del reggaeton ¿cuál es la mayor diferencia que existe entre la época de Tego Tempo Maestro Héctor Tito y la época que usted lidera por ejemplo con J Balvin es una época totalmente diferente porque en esos tiempos éramos rebeldes si me entiendes estábamos buscando simplemente llamar la atención y llegar a hacer la música mejor dicho mejor dicho aclaro la música que se hacía en ese tiempo era para un público específico si me entiendes era para un público específico era para el público de la calle del barrio del caserío no teníamos la mentalidad que tenemos hoy en día la música que canta Balvin Nicky Jam Maluma etcétera es música para todo tipo de público niños adultos personas mayores entonces las líricas cambian los tiempos cambian y el género de reggaetón se ha convertido en el nuevo pop hoy en día y el mejor ejemplo es el éxito que ha tenido Despacito el éxito que ha tenido Perdón el éxito que ha tenido Ahí Vamos el éxito que ha tenido Shakira con Maluma el éxito que ha tenido Enrique Iglesia hoy en día entonces tenemos una responsabilidad tenemos una lírica que tiene que ser más neutro para todo tipo de público y esa es la diferencia antes cantábamos para la gente de la calle porque éramos gente de la calle que le cantaba a la gente de la calle éramos la voz de la calle hoy en día hoy en día somos la voz del mundo la voz del pueblo la voz de todo el mundo y esa es la diferencia que la gente de la calle